Para aquel que no lo haya escuchado, o por lo menos así los dos del primer día, tienen una parte irónica y la otra parte más seria, más crítica. Muy al estilo de lo que Quique lleva haciendo desde... que yo se va por lo menos desde los 15 en la piedra, que no recuerdo. Y ellos que han levantado al público, hemos visto como la gente se apresuraba a sus localidades, una vez finalizado el descanso, para escuchar a este chirloto. No quieren perderse nada, hacen muy bien además, no perderse nada de la función. Ya vuelven, ¿no? Cada vez que hay algo bueno, hay concursos de quien se calla después. Sí. Vamos con el paso doble. Abuelo, como en el planeta. Abuelo, como en el planeta, está la cosa muy mala. Tenemos que reciclar, no vaya a insinuar, que me recicle la cara. Abuelo, en el vidón verde, en el yemo, todos los cristales, que con lo que en vez de un ser, yo pienso que en un mes, tiene a solo dos compaynes. En el vidón amarillo, la lata que consume, no vale tirar la lata, que te viva que no fume. En el azul los cartones, papeles y cartulinas, no sé si cabrán la cara de toda tu medicina. Ya fuera de cachondeo, vamos a tomárnoslo en serio, que en juego está el futuro de este planeta. Abuelo, si no aportamos, que el mundo les dejaremos, a los hijos de tu nieta. De camino, podemos reciclar hasta nuestro cuerpo. Y el día que no estemos entre los vivos, es digno que los oigan, no los donemos. Y a quien le haga falta, le dará una alegría, aunque ya no esté, seguirá. Donando vida, donando vida, donando vida.